hola que tal mis almas preciosas chulas hermosas como están sean cordialmente bienvenidos a otro videito más el día de hoy estamos festejando el pride yeah así es mis almas preciosas se festeja el día de hoy el pride bueno como ya vieron en el vídeo del día de hoy vamos a hablar acerca de una persona queer como yo así es mis almas preciosas como todos saben en las siglas de la comunidad lgbt está una q la q significa queer y les voy a dar el denominativo el significado de una persona queer claramente yo soy una muestra de una persona queer y quiero compartir con todos ustedes mis experiencias tanto en discriminación darle el significado de una persona queer demostrar y contarles qué tan orgulloso me siento de ser una persona queer pero vamos a darle comienzo primero saludándolos les mando un súper besote y un abrazote a todos ustedes lamentablemente no nos vamos a poder ver en la marcha por la contingencia la verdad me da muchísima tristeza no poder estar con todos ustedes poderlo saludar en persona que no pudieran compartir sus experiencias compartir sus opiniones pero bueno primeramente dios el próximo año ahí no vemos si no es que pasa otra cosa mis almas preciosas espero que estén bien se suscriban compartan comenten por favor háganse presente que su opinión es muy importante para mí y vamos a dar comienzo vamos a comenzar desde la raíz recuerden que la comunidad lgbt hace estas marchas para levantarnos para enorgullecernos de quién somos y recordar ese 28 de junio de 1969 en stonewall in en nueva york donde se comenzaron estas redadas porque éramos perseguidos sin mis almas preciosas la policía nos perseguía hacia redadas obviamente había violencia nos encarcelaban pero gracias a todas estas personas que tomaron esa valentía de decir no mi hija hasta aquí gracias a todos ellos tenemos ahora estos derechos a todas las personas activistas que han perecido en esta en esta lucha por nuestros derechos por ser personas valiosas porque lo somos y aportamos mucho a la sociedad y sobre todo hacer conciencia de que hay en 73 países ser una persona homosexual pues es un delito y gracias a dios muchos tenemos la oportunidad de ser personas privilegiadas de poder expresarnos vivir como queremos y de eso se trata del pride más que tener a un artista cantando más que la fiesta en sí es sentir el orgullo de mostrarle a la sociedad que aquí estamos que valemos muchísimo y que somos parte de todos ustedes y bueno falta mucho por recorrer pero no es imposible y mis almas preciosas pues vamos a darle comienzo esto no es cuestión de discriminación es únicamente hacerle énfasis a la letra a la que yo pertenezco y quiero y porque tomé la decisión de hablar precisamente de las personas queer como yo pues porque hay una situación hay muy importante muy chistosa en la comunidad de lgbt como ustedes saben todas las siglas hablan de las personas lesbianas gays bisexuales transgénero porque para mí una persona queer enfrasca muchas cosas muchas actitudes para ahí para mí podrían caer en el las personas travesti las drags las personas como yo lamentablemente aquí en méxico o en eeuu la palabra queer denota a un adjetivo peyorativo a un insulto porque si traducen el queer al español es como marica maricón y en méxico pueden llamarnos jotos amanerados como tú quieras y mandes pero lo que me encantan estas siglas y nos podemos llamar queer con ese orgullo de decir libremente si soy una persona queer soy un maricón un joto y la verdad es que yo no tengo ningún problema con estas palabras obviamente hay personas que las insultan con estas palabras o palabras muchísimo más fuertes pero yo creo que nosotros como comunidad le otorgamos poder esas palabras yo estoy consciente que no me vas a dejar mentir mi alma preciosa que con amigas o amigues nos podemos decir jota pero bueno es muy distinto cuando alguien lo utiliza para atacarte yo en lo personal he tomado esta actitud de decir me dicen joto claro que si soy joto una maricona una homosexuala pero soy la mejor y estoy muy orgulloso de ser quien soy la verdad es que ya no me pega antes si me pegaba me hace llorar me deprimía pero ahora no me importa y si soy muy homosexuala muy jota muy maricona pero estoy muy seguro de quien soy y me da tanto orgullo ser quien soy y poderse los compartir y ojalá ustedes mis almas preciosas también estén orgullosos de ser quien son y sobre todo recalcar hay algo que me da mucha tristeza en la comunidad LGBT más de que literal mis almas preciosas donde existe más discriminación es en la misma comunidad LGBT por ser quienes somos incluso hay personas gay que creen que por hacerse llamar machos denotan menos importancia a personas como yo cuando en realidad somos en sumas y restas lo mismo aquí juega un papel de autoestima de yo también en un momento lo creo como en un acto de protección hacia mí mismo porque cuando una persona como yo amanerada afeminada lo que quieres gustas y mandes se muestra en la calle es más propenso a un ataque de homofobia algún ataque verbal pero muchas personas de yo quiero agregar un valor extra de verdad de valentía a todas las personas como yo que yo lo hago grabando aquí ante ustedes pero también a mí me cuesta un poquito el salir a la calle yo quiero dar un súper aplauso de valentía de amor a todas esas personas que tienen la valentía de salir a la calle de mostrarse tal y como son yo creo que todos estamos en esa elevación espiritual donde podamos tomar esas agallas yo poco a poco estoy tomando ese orgullo cada día más interno de ser quien soy de estar tan orgulloso de lo que porto de lo que represento de lo que soy yo no quiero ser estandarte ni ejemplo de nadie porque todos somos imperfectos en cuanto a la discriminación yo les quiero contar también este pequeño pasaje en mi vida porque como yo siempre lo he dicho yo soy una persona que me gusta la justicia que me gusta hacer algo por los demás dar algo aportar algo hacia la sociedad hacia mi comunidad LGBT pero hay situaciones muy lamentables muy tristes en la misma comunidad aquí veo unos ejemplos yo he estado en diferentes asociaciones de la comunidad LGBT y la verdad estaba muy contento la primera asociación en la que estuve estuve muy contento porque conocí personas diversas personas muy interesantes muy lindas que hasta la fecha de esas asociaciones tengo amigos muy lindos y la verdad amigas muy lindas las cuales aprecio muchísimo pero siempre hay el frijolito en el arroz la persona que no jala parejo y en el primer grupo hubo discriminación no por ser una persona homosexual o por nuestra condición sexual o gusto sexual como le quiera llamar y perdón si no me expreso correctamente pero había una discriminación por no tener el mismo estatus social podría llamarse clasismo era muy triste que sucediera eso en la segunda asociación en la cual estuve estuve muy contento porque fue mi primer acercamiento hacia personas trans la verdad estuve muy contento porque pude enriquecerme de conocimiento de conocer de tener esa experiencia la verdad pero también hubo una situación de discriminación hacia mi persona yo así lo vi lo viví lo sentí porque incluso la persona que estaba al liderazgo de la asociación caía en discriminación porque mis almas preciosas se los voy a contar hubo una situación muy chistosa con esta asociación éramos personas de la comunidad claro que sí pero por el dato que tenía la persona que se encargaba de esta asociación quería enfrascar nada más ciertas personas de la comunidad que no incluían a las personas gay o de género masculino quería hacerlo todo como en el crew en el crew femenino esta persona por lo que tengo entendido se dio hubo personas de la comunidad como yo personas homosexuales queer porque yo en el grupo representaba la letra Q que era de queer la reina, la diva, lo que quiera llamarle pero sentí discriminación la verdad yo me sentí discriminado porque teníamos proyectos y al final la parte que era directamente conmigo no se llevó a cabo bueno en cualquier en sumas y restas yo soy una persona muy intuitiva y yo creo que no me equivoco hubo discriminación en ese punto también recuerdo cuando yo comencé en YouTube quería apoyo de las asociaciones que hacían posible las marchas y también hubo una situación negativa no sé a qué se deba la comunidad somos muy y somos porque también incluyo pero también me quiero sacar de ese rubro yo en lo personal si yo conozco una persona LGBT que también la está haciendo en grande y le está yendo súper bien me encanta apoyar porque sé que algún día yo lo voy a necesitar y es un orgullo para mí saber que una persona LGBT está logrando cosas que nos resaltan muchísimo a la comunidad ese es el verdadero orgullo el apoyarnos lamentablemente para que suceda eso tienen que pasar muchas cosas tienen que pasar yo creo no sé mucho tiempo y ojalá este mensaje esto que yo estoy diciendo pueda llegarle a una persona de la comunidad y pueda ayudarle yo ya no estoy en el punto del Mesías ni del mensajero de Dios ni de nada de eso únicamente soy una persona de la comunidad la cual quiere ayudar pero en el camino y en el trayecto se ha dado cuenta de muchas cosas yo no me doy por vencido yo sé que si puedo llegar a alguien y darle un buen mensaje con eso sobra y basta estoy muy contento de ser una persona LGBT y sobre todo representar a la letra Q que para mí encierra a las personas travestis drags personas así como como si no, no, si ese género no es ¿qué te pasa? ese quién sabe qué que no sé qué que como me han dicho en los comentarios no sé si eres hombre o mujer es muy raro me encanta esto de lo queer es muy raro ver a una persona así como yo maquillado con barba con uñas ese tipo de de situación de representación de la letra Q me encanta me fascina y pues nada mis almas preciosas yo espero que se la hayan pasado muy bien en este video espero que estén pasando un feliz Pride que se enorgullezcan de quienes son espero que se encuentren muy bien en esta contingencia que Dios los bendiga y levantemos esa cara sea quien sea levantemos la cara estemos muy orgullosos de lo que somos de lo que queremos representar y pues nada mis almas preciosas yo les mando un super beso gigante y un super abrazo a todos ustedes en este Pride seas gay o no seas gay un besote y un abrazote recuerden que yo los amo los amo muchísimo recuerden suscribirse compartir darle like y comentar por favor háganse presentes háganse presentes no cuesta nada háganse presentes mis almas preciosas y nos vemos en otro videito más pasenla genial en este Pride 2020 nos vemos en otro videito más bendiciones y cuídense mucho hallando muy espiritual bueno bye feliz Pride Pride ¡Gracias!